Lo que le vamos a presentar a continuación es sumamente indignante, pero me da muchísimo gusto que la queridísima Ale Salazar haya podido exhibir a la fábrica de la mierda Televisa. Me da muchísimo, muchísimo gusto que ella haya podido conseguir que alguien grabara una entrevista que hace la fábrica de la mierda, le hace a ella y otras personas ahí en el Zócalo Capital y no, claro, con un micrófono que no dice Televisa porque están muy quemados y la gente no los quiere, se tienen que andar escondiendo siempre por ahí. Pero mire, este personaje que sostiene el micrófono, no sé cómo me referirme a él, vestido ahí de disquecharro, se puso ahí a entrevistar gente en el Zócalo Capitalino y cuando le preguntó a Ale Salazar que era lo que más le gustaba a ella, qué sentimiento le provocaba el estar ahí. Ale dio su comentario sobre lo que ella opina de, por ejemplo, el tener una mujer presidenta ahora y de el presidente López Obrador. Y después, cuando termina esta especie de segmento, la reprende el tipo este que, insisto, yo no me atrevo a llamarle reportero, ellos mismos no se hacen llamar reporteros, son como de esos programas de espectáculos que tienen en las mañanas, hay bien chafas en los que, con mucho respeto, participan ahí bailando. Y pues que son, que son mierda, que son de verdad mierda para la cabeza, que provocan una ignorancia impresionante, pero bueno, el tipo este le dice que no puede hablar de López Obrador. Es un programa de espectáculos que se calle, la censura. Miren nada más. Seguimos con toda la fiesta mexicana en el chócalo. Esto está completamente lleno, lleno de amor, lleno de buena vibra, lleno de música, compatriotas por acá celebrando a México. Yo les quería hacer una pregunta, y piénsenlo ustedes en casa, ¿qué les hace sentir orgullosos de ser mexicanos? ¿Qué a ti, comadre? Pues nuestras costumbres, nuestra comida, cuando nos unimos, que pasan desastres, también nos unimos como mexicanos. Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Vamos a este lado. Hermana, hermano, ¿qué les hace sentir orgullo mexicano? Pues las tradiciones, en cada tradición, se une más la familia mexicana. Por ejemplo, el Día de Muertos, la Independencia, la Revolución. Increíble, increíble. ¿Qué dices, hermano? Igual las costumbres, tradiciones, su gastronomía, su gente, eso es todo. Es que sí, es que sí. ¡Ánimo, ánimo! ¡Unos buenos buñuelos, que te sientas! Y tú, comadre, ¿qué me dices? ¿Qué me dices de tu México, querido? ¿Qué te hace sentir orgullo? Yo creo que como a toda la gente que estamos aquí, nos hace sentir orgullosos formar parte de este momento de la historia. Tener a un presidente que le devolvió la dignidad al pueblo mexicano. Y sobre todo, que llegue una mujer por primera vez a la presidencia, a pesar de las calumnias, de los medios que a veces se venden y que están, están y dale duro. Tenemos un presidente que ha logrado sacar la casa por este país y hoy venimos a festejar eso. Yo les voy a decir una cosa. Lo más bonito es que aquí estamos todos juntos, unidos, celebrando a México y que se sienta la ocasión con un grito. ¡Viva el registo! Desde la gran fiesta mexicana, seguimos aquí con todo. Sí, señores. A divertirnos. ¿Quién dijo un tequila? ¿Quién dijo un tequila? Venga un tequila. Seguimos. No manches, pero si es política, lo estamos haciendo, ¿no? No, no, nosotros no. Nosotros dicen detenimiento. ¿Pero lo de la presidenta y eso sí lo puedo decir? ¿Una mujer presidenta? ¿Una mujer presidenta podemos? Sí, claro. ¿Una mujer presidenta? ¿Lo del presidente López Obrador no? No, es que no queremos, o sea, es que no es apartidista. Es fiesta mexicana, o sea, no... Es entretenimiento. Como que no tiene nada que ver con política esto, ¿no? Que late, digo, con todo respeto, si te late, si no, entenderé. No, no me late, pero si lo hacemos otra vez, no hay problema. Sí, venga. Sí, muchas gracias. Porque hoy es un día de que estamos todos juntos. Aquí no importa, aquí, partido, hoy es un día fiesta sin separatismo. Sí, no, pues a mí me preguntaste que me quedase a sentir orgullosa y lo dije. Vámonos con eso. Eres una lina, gracias, ¿eh? Gracias por entender, además. ¿Sabes qué? Vuelve a poner esto, ¿eh? Sí, acá, bueno. Vámonos. ¿Cómo es de nuevo? Otra vez. ¿Más? Más, de manera de hacer nada. Perfecto. ¿Sí, de manera? ¿Listo? ¿Ahora está lo que está? ¿Tú me dices? Sí, de nosotros, sí. Venga, tres, dos, dos. ¡No! Seguimos celebrando la fiesta mexicana y el amistad. ¡Uuuu! Oigan, esto se siente muy bonito, hace calor, hace feo, pero no nos importa. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué les hace sentir a ustedes en casa y acá ser orgullosos de ser mexicanos? ¿Qué me dices, amiga? Nuestras costumbres, nuestra comida. ¿Cómo nos unimos como mexicanos? ¡Esa, qué belleza! Y ahora hay que hablar un poco de comida. ¿Qué cenaron, compadre? Venimos a cenar un esquite muy rico. Yo me he hecho unos buñuelos, unos sopes y estuvieron bien. ¿Tú qué cenaste? Pozolito. Un pozolito. ¿Y qué te hace sentir orgullo, mexicano? Pues las natividades, las cosas que tenemos, el día de esfuerzo como lo festejamos, el mariachi. Me gusta, me gusta el mariachi. Y vean, por favor, el vestuario de mi comadre. ¡Qué chulada! Esto es artesanía mexicana, ¿no? Sí, así es, guajaqueña. ¡Me encanta, me encanta! ¿Qué cenaste, comadre? ¿Qué cenaste? No daría nada, aguantamos un ratito más. ¿Qué vas a comer? Pues un pozolito, ¿no? Ah, oye, ¿saben qué? El pozole se presenta como el platillo más popular el día de hoy, ¿eh? Que se sienta en el ambiente y vamos a despedir con un ¡Que viva México! Así es el color, así es el sabor de la gran fiesta mexicana. Gracias, ¿eh? Gracias. Amigos, aquí una vez más ya vimos cómo censuran. ¿Qué onda? Censuran por completo a los medios independientes de comunicación, televisoras grandes, que censuran por completo a los ciudadanos. ¡Salud! Pues, eh, muchas felicidades a la queridísima Ale Salazar por poder exhibir de esta forma a la fábrica de la mierda Televisa y a sus mierderos. Eso es lo que son, una bola de mierderos que, pues, por supuesto no están haciendo una entrevista en vivo. Esto se le llama falso vivo en español, pero en inglés, ¿cómo le decimos? Bueno, eh, eh, son una, son una porquería, de verdad, ¿no? Ahí quedando con la gente, diciéndoles qué es lo que pueden decir, qué es lo que no pueden decir, ¿no? Advirtiéndoles qué es lo que pueden decir, qué es lo que no pueden decir. Ale Salazar, pues, ella expresa lo que le preguntó el mierdero este. Como te digo, la fábrica de la mierda Televisa, pues, este es un mierdero, ¿no? El mierdero este le, 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 le dice, oye, es que esto es, eh, y su productor también, ¿no? Su productor de campo. Es que esto es, esto no es político. No hables de López Obrador. Y mire, no es que esté yo defendiendo a López Obrador, sino que es muy, muy importante que puedan quedar exhibidas estas cadenas, si se les puede llamar así, ¿no? Estas televisoras de mierda. Especialmente la fábrica de la mierda Televisa, que tanto daño le hecho a México y que tan quemada está esa televisora, que tienen que cambiar de nombre en el caso de los noticiarios, tienen que cambiar a una cosa que se llama N+. De los quemados que están. Pero que, pues, bueno, siempre nos han dado pura mierda. Nos han mantenido, nos mantuvieron, eh, ya no. Nos mantuvieron durante mucho tiempo en la ignorancia, con programas verdaderamente infames, que a lo mejor usted recuerda con cariño, y utiliza palabrejas que salen ahí en sus, y frasejas que salen en esos programas, como los de Chespirito, que, por cierto, el tipejo ese también era de la ultraderecha, estuvo ahí apoyando campañas de la ultraderecha durante mucho tiempo. Y, bueno, yo le insisto a usted, hay que acabar con ese tipo de paradigmas. Si a los mexicanos les llegó a gustar Chespirito, por ejemplo, que era una mierda, es porque no había otra cosa en la televisión. O sea, veíamos Chespirito porque no había otra cosa. En la realidad, hoy, gracias a Dios, tenemos internet, redes sociales, streaming. Pero bueno, empezando por Chespirito, las telenovelas espantosas, ahora con sus horrendos reality shows, con los que están perdiendo mucha lana, porque salen los patrocinadores debido a las, a la mierda que ahí tratan, como este de la casa de los babosos. Bueno, háganle cuenta, este tipo seguramente va a terminar ahí, en la casa de los babosos. Él hizo el productor de campo, advirtiéndoles qué decir y qué no decir a los competidores, como lo hicieron con Alex Salazar, con la gente que ahí se concentraba. Vamos a repetirlo, dicen, ¿no? ¿Cómo que vamos a repetirlo? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde quedó la ética? ¿Dónde quedó la moral? ¿Qué es esto? Eres una linda, le dice. Gracias por comprender. Eres una linda. Gracias por comprender. Dice, ¿cuál te estén? Pero bueno, ni hablar. Muchas felicidades a Alex Salazar. No sé si iba con su papá, ¿no? Al hacer esto, con quien haya ido, muchas felicidades por exhibir a la fábrica de la mierda Televisa. Sus mentiras, su censura, su montaje, ¿no? Oye, repítelo. ¿Cómo que repítelo? Pues si me acabas de hacer la entrevista, cabrón. ¿Cómo que repítelo? Repite, qué madres, ¿no? Bueno, le he tenido mucho más. Le voy a pedir al equipo que nos...